Estuve esperando al amor de mi vida Nunca imaginé que lo encontraría Estoy muy feliz porque hoy lo he encontrado Qué cosa tan bella lo que me ha pasado Creí que la vida me había castigado Y que iba a morir sin haber amado Y llegaste tú a alegrarme la vida Dándole calor a mis noches frías Y llegaste tú a cambiarme la vida Nunca imaginé que esto pasaría Me faltabas tú A alegrarme los días ¡Ay, chatita! Fue bueno el destino al ponerte a mi lado De un día a otro estoy enamorado Eres especial por lo que me has dado Bendito mi Dios por haberte enviado Creí que la vida me había castigado Y que iba a morir sin haber amado Y llegaste tú a alegrarme la vida Dándole calor a mis noches frías Y llegaste tú a cambiarme la vida Nunca imaginé que esto pasaría Me faltabas tú Me faltabas tú A alegrarme los días ¡Ay, chatita! ¡Ay, chatita! ¡Ay, chatita! ¡Ay, chatita! Gracias.